Doctora, yo quiero hacerle una pregunta. El esposo mío, cada vez que tenemos relación, él quiere que le hagan toda la clase de cosas. En una cabaña, a una cabaña me lleva, él quiere, cuando vamos a la cabaña, él pone la película esa de sexo y quiere que le haga todo lo que hacen ahí. Ya yo me siento cansada con él, porque yo no se lo digo, pero me tiene cansada con eso, porque me baja mi autoestima, porque me está haciendo, hace cosas que yo no quiero. Pero en mi vida, es que el problema, mira, tú lo acabas de decir, que tú no se lo quieres decir. Ahí hay que erradicar el error. Entonces, ya es lo que me ha hecho que me he humillado tanto, que ya yo me siento con la autoestima. O sea, qué gracia que yo ese programa comencé a escucharlo, y con eso yo estoy echando adelante, que si usted había estado aquí en la Romana, yo voy con mi terapia, porque mira, yo he intentado hasta suicidarme y todo. Entonces, mira una cosa, no conozco colegas en la Romana, pero tiene que haber muy buenos psicólogos en la Romana. Si no, llama al Colegio Dominicano de Psicólogos para que te den la lista de psicólogos de esa zona. Porque el tema aquí, no es que él quiere que tú hagas muchas cosas, el tema es que tú no has sabido poner el límite de tu esposo. Y lamentablemente, los límites son necesarios en toda relación sana. Él tiene que saber qué cosas y qué no, tú no estás dispuesta a hacer. Y aunque uno sea pareja de un hombre o una mujer, eso no significa que el otro tiene derecho a hacer con mi cuerpo lo que él quiera. No. Yo con mi cuerpo hago lo que yo entienda que deba de hacer y que sea beneficioso para mí. Pero no beneficioso para el otro, pero fíjate como tú me dices, yo no quiero decírselo. Entonces, él no sabe el daño tampoco que te está causando. Está duro eso. Él la lleva a la cabaña y le pone una película pornográfica. Sí. Para nosotras las mujeres, Rocío, el tema, hay muchas cosas dentro de la sexualidad que nos pueden, como el hombre también, pero voy a hablar ahora de las mujeres. Hay muchas cosas que nos hacen sentir mal. Por ejemplo, un hombre que siempre esté viendo pornografía, porque no se cuestiona, es que yo no le gusto, que necesita ver eso para, tú sabes, para tener relaciones como también un hombre que tenga una falta de erección. También a las mujeres eso le afecta mucho su autoestima. Pues las mujeres se preguntan, ¿yo no le gusto? Mira que no se le paró. ¿Es que yo no le gusto? ¿Es que yo no le gusto?